La actividad de reventar cohetes dejó consecuencias en la colonia Nueva Capital de Comayabuela, capital de Honduras. Un joven habría sido asesinado tras estallar un mortero muy cerca de su vecino, quien reaccionó molesto y lo atacó. La víctima fue identificada como Noel Baca Cruz, quien reside en la colonia antes mencionada y decidió reventar cohetes en la calle. Según las versiones, a un vecino que se encontraba cerca le habría molestado el estallido de un mortero, que fue lanzado por Baca Cruz, por lo que enfurecido sacó un puñal y lo atacó. El joven resultó con varias heridas en su cuerpo, por lo que fue llevado hasta la estación del cuerpo de bomberos ubicada en la colonia El Carrizal, en un intento porque fuese atendido de emergencia, pero lamentablemente llegó sin signos vitales. Se cree que la persona que lo atacó se encontraba en estado de ebridad y bajo los efectos de estupefacientes. A la estación número 4 del cuerpo de bomberos llegaron agentes de la Policía Nacional y Forense para el respectivo levantamiento del cadáver y su posterior traslado a la morgue capitalina para la autopsia. El supuesto autor del crimen fue detenido minutos después y se encuentra bajo resguardo policial para deducir las responsabilidades correspondientes.